Alerta en C5N, ya nos adelantaba Cristian Romero que podía haber cortes esta mañana. ¿Dónde Romero? En Panamericana, Guille Ramal Campana, en el kilómetro 36-700. La primera de esta jornada, porque son muchísimas. ¿Con esa precisión? Con esa precisión. Trabaja Paula Marusich en el lugar. ¿Paula estás ahí? Viste, la canchereamos y no está, Paula. Pero esto está pasando entonces en... En el Ramal Campana de Panamericana, kilómetro 36-700, muy cerca de Henry Ford, en dirección a Capital. Ahora los manifestantes están sobre la colectora y como bien decía Paula desde el móvil en la salida anterior, están viendo, analizando, a ver si suben a la traza principal de la Panamericana en el Ramal Campana. Lo que aumentaría los trastornos para los automovilistas que se tienen que desplazar en ese sentido de circulación. Más allá de las cuestiones de fondo que enseguida nos va a contar Paula, de por qué están allí, quiénes son, qué es lo que están reclamando, por supuesto que para los automovilistas la importancia es saber si van a estar en la traza o no, porque esto modifica claramente los tiempos para llegar a nuestro destino. Es una realidad incontrastable. Las dos cosas vamos a presentar en Mañanas Argentinas. El problema que lleva a esta situación y la problemática que podría traer la decisión que tomen. Y resumimos rápidamente, Guille, esto está sobre colectora, ¿sí? Así más o menos la gente puede salir... ...que podría traer la decisión que tomen. Y resumimos rápidamente, Guille, esto está sobre colectora, ¿sí? Así más o menos la gente puede salir ya con tiempo. Están analizando de subir a la traza principal, pero por ahora la traza principal del Ramal Campana está habilitado. El paso está habilitado sobre lo que es la traza principal del Ramal Campana de la Panamericana, kilómetro 36-700. Allí vemos trabajadores de Madigraf, en este caso, que están en contra del desalojo de las tierras de Guernica... ...y a su vez a favor de las fábricas que están en recuperación. Esto está pasando ahora y, por supuesto, que enseguida, en cuanto retomemos contacto, vamos a informarte en vivo con Paula Marucic. Sí, exactamente, Guille. Mirá, aquí ya comenzó la protesta de los trabajadores de esta fábrica recuperada. Estamos hablando de la ex Donnelly, una imprenta, una gráfica que fue vaciada en el año 2014... ...que se convirtió en una fábrica recuperada, hoy llamada Madigraf. Acá comenzó este corte que, como verán por ahora, es total de la colectora del Ramal Escobar... ...en el kilómetro 36 y medio, justo donde está ubicada la fábrica Madigraf. ¿Quiénes son? Bueno, los trabajadores de esta cooperativa, junto con otros trabajadores de otras fábricas de la zona... ...y, por supuesto, también otras cooperativas. Básicamente, Guille, lo que están reclamando es, por un lado, repudian el desalojo de la toma de tierras de Guernica. Repudian también el desalojo de las cerámicas de Neuquén, que está ordenado por la justicia... ...y están pidiendo una serie de reivindicaciones para el sector de trabajadores de cooperativas. Todo esto es lo que están reclamando aquí. Hace un rato planteaban ellos una asamblea para definir si lo que van a hacer es permanecer aquí... ...en la colectora de la Panamericana, o si esto podría afectar la traza principal en algún rato nada más. Bueno, lo vamos a consultar con ellos, luego se los vamos a contar, aunque en principio la decisión fue comenzar por aquí... ...en las puertas de Madigraf, como verán ustedes, y afectando solamente la colectora en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Es cuestión, entonces, de esperar esta decisión? ¿Es latente? ¿Existe esa posibilidad? ¿O es solamente, casi podríamos decir, un factor de presión? La verdad, por cómo está dispuesto ahora la Panamericana, te diría que pareciera que fuera una carta en la discusión... ...pero que no se va a llevar adelante, al menos tampoco hay un gran operativo de seguridad montado... ...digamos, si quisieran lo podrían hacer, pero en principio la idea era afectar a la colectora principalmente... ...y por supuesto que tienen en análisis la posibilidad de cortar la traza principal, no parece que vaya a suceder... ...al menos por ahora están bien ubicaditos en lo que es la colectora... ...y no se desplazan hacia ningún costado, lo que indicaría que puedan intentar ir hacia la traza principal de la Panamericana. Ya volvemos en vivo con Paula Marucic, mientras tanto te contamos que esta no es la única protesta que se va a dar en esta jornada... ...y de hecho te las cuenta Cristian Romero. Guille, un montón de manifestaciones de marchas dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires... ...a las 10 de la mañana, la amarilla y negra en la zona de Plaza de Mayo y van hacia la legislatura porteña... ...es un montón de manifestaciones de marchaña...